Que tuvo una nota de 26.300, octava posición para ella de las ocho finalistas. De mantener esa posición pues estaría también rondando ahora mismo la cuarta plaza. Para estar en el podio hay que estar por encima de 27 ahora mismo. ¡Gracias! 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 8,95 en la parte artística, 8,40 en la dificultad. Ahora mismo se coloca en cuarto lugar, como les decía. Hay que estar por encima de los 26, 27 puntos.